La gran final de La Voz Kids este domingo a las 8 de la noche. Aquí tenemos a Paola Guanche y Sean Oliu, los dos finalistas del Team Royce. Nos cuentan lo que harían si fueran los ganadores. Take one. Si yo gano La Voz Kids, lo primero que quiero hacer es celebrar con mis amigos y mi familia. Y por supuesto después ayudar a mi familia y luchar mucho para llegar más lejos y hacer muchos tratos y hacer cosas, grabar discos y videos. Si yo como ganadora de La Voz Kids a la escuela, mis amigos, o sea, como siempre me han apoyado mucho. Los quiero tanto. Creo que van a reaccionar muy felices, igual que mi maestra de teatro musical y el resto. Si gano yo la competencia, quiero estar con mi familia y celebrar con mi familia y estar con ellos porque ellos me han apoyado durante toda la competencia. Si gano La Voz Kids, mi vida va a cambiar personalmente y profesionalmente. Puedo llevar tantas memorias de esta experiencia increíble. Y también puedo llevar que yo estaba en La Voz Kids cantando enfrente de todo el mundo. No se le olvide, no se pierda el gran final de La Voz Kids este domingo a las 8 de la noche.